Música Con nuestros compañeros, deportes practicar, el colegio nos recibe esta mañana, contando de los vales y luchando finales, maestros y estudiantes que van, nos estaremos unidos de la distancia. Música Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento porque regresamos al colegio hoy día. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no nos falte nunca. Música Estudiantes peruanos, ya vamos a estudiar, con nuestros compañeros, deportes practicar. Música Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento porque regresamos al colegio hoy día. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no nos falte nunca. Música Estudiantes peruanos, ya vamos a estudiar, con nuestros compañeros, ponernos a jugar. Estudiantes peruanos, ya vamos a estudiar, con nuestros compañeros, ponernos a jugar.